Hola, ¿cómo están todos? Seguramente estaban esperando Diego Manija, un Diego que los tire para arriba. Pero con estas últimas horas han sido muy duras para todos, familiares, amigos, en la comunidad de Béatel, esta familia hermosa que tenemos. Para todos los amantes del tenis, como lo dije antes, para los fanáticos de Djokovic, de Nadal, del Cachorro, del Potro, del Albandián, del Peque, a los españoles, los argentinos, suizos, estadounidenses. Ayer fue un día muy movilizante. Tenemos acá la imagen, lo vemos ahí a Roger y a Rafa llorando, ver llorar a Superman y a Batman a la vez. Fue muy fuerte para todos. Los que no quebraron, lo han hecho internamente. Un momento muy duro. Y bueno, tardé en subir a hacer este video porque la verdad que estoy golpeado. A mí me gusta siempre tirarlos para arriba, tirarles buenas libras y demás. Y hoy no van a ver al Diego más manija del mundo. La verdad es que es un momento delicado. Pero bueno, me animé a separarlo un poco por partes para charlar acerca de lo que sucedió y qué conclusión sacamos. En primer lugar, Roger Federer y su lucha contra el tiempo. Con 41 años hay pocos jugadores que han jugado hasta los 41 años. Justamente les mencionaba que estábamos hablando con el niño y con Hunter, que el pequeño era grande y tiene 30. Bueno, Roger tiene 41 y todos decimos, es Roger, es Roger, sí. Todos nos comimos en algún momento la historia de que es un superhéroe, que lo es. Jugar hasta los 41 años, cómo lo hizo, es impresionante. Pero bueno, la batalla contra el tiempo la perdemos todos. Pero ayer tuvimos esas ganas de seguir siendo quien es Roger Federer como superhéroe del tenis y la batalla interna que desató, interna y externa, contra el tiempo para intentar seguir jugando igual de lo que lo hacía a sus 41 años. Y creo que en el llanto de Roger, en primera parte, pasa por ese lado, ¿no? También el de Rafa, que lo miraba de costado y lloraba porque Rafa entiende, ya es un amigo de Roger, entiende lo que él luchó y lo que se esforzó en esos últimos años por volver a ser quien fue y habiendo fracasado. Entonces la lágrima de Roger es esa transformación del superman al ser humano. Decís, ahora voy a ser uno más, voy a dejar de ser Federer. Llevándose con él una era, incluso para Rafa, que declaró después que él estaba perdiendo una parte del tenis para siempre. El tenis no va a volver a ser el mismo. Después la parte de Roger como embajador del tenis, un lugar que para todos los deportes es complicado. Hemos visto el caso de Simon Biles, bueno, el caso de Bord, el caso de Phelps. ¿Cómo llegó Roger el anillo, el señor de los anillos, no? Poder luchar contra los pantalmas, el hecho de estar solo en la cima, tantas semanas consecutivas como número uno del mundo, el hecho de haber ganado 20 grandes lámps, bueno, y todos los récords que ahora no los voy a mencionar. Pero digo, ¿cómo fue capaz de portar esa capa, Federer, no? Que no es un lugar sencillo. Cuando uno está en la cima, uno está solo, y todos te quieren bajar. Todos te quieren bajar. Y Roger lo portó con orgullo y con clase. Y Roger fue elegido por el pueblo como el rey del tenis, como el hijo del tenis. Eso lo eligieron los fans, 19 años seguidos. Entonces, ellos lo pusieron en ese lugar, además de los números. Y es un caso en donde jugar bien se llevaba con ser eficiente, jugar bonito, estaba de la mano con los títulos y los resultados. También el hecho de ser una persona muy correcta, sin excesos, un padre de familia, un esposo, un emblema, un embajador. Él es el mejor embajador. Yo creo que no habrá otro igual. Quería destacar esos dos aspectos respecto a lo que es Roger. Después yendo al partido, el partido fue un show. Por un momento nos preocupamos, por un momento nos reímos. También pido disculpas a todos los fans de Roger, porque yo en un momento los satiricé mucho. Pero bueno, les expliqué que internamente a mí me pasan un montón de cosas. También como ustedes, yo estoy en una transmisión de dos horas, o de tres horas, con mil personas que se escuchan. En algún momento puedo decir una ridiculez. Pero básicamente el resumen es que Tiafoe le jugó todas las pelotas acá. Roger no hizo ningún tiro ganador de derecha, ningún tiro ganador de revés. Los únicos puntos que ganaban eran con la golea. Y porque para mí, Tiafoe se la daba la raqueta. ¿Qué pasó al final? Yo creo que Tiafoe y Jack Sock, digamos, fueron permisivos, pero no podían hacer una paparruchada, un papelón. Y creo que al final, no sé por qué, porque incluso Roger llegó a sacar por el partido. Sock se iluminó ahí, tuvo un par de magias. Terminaron ganando el partido el resto del mundo. Pero bueno, el partido es una anécdota. No nos tenemos que enojar con Jack Sock, no nos tenemos que enojar con Francis Tiafoe, que para mí puso todo. Sí, explicarles que Roger hoy no está ni al 30% de lo que fue. Me preocupa lo que pueda seguir haciendo con su cuervo, porque no tenía patas ni para jugar un doble, no podía cubrir bien la paralela. Tampoco pudo invertirse de derecha, eso era un dolor terrible. Incluso para Rafa, darles la cara. Un Roger tratando de invertirse para buscar un saque, no llegaba. Ahora, el amor de Roger al tenis. El amor de Roger al tenis. Roger sin tenis no existe. Y hoy, él lloró ayer y Rafa lloró, porque se dan cuenta que empieza realmente, oficialmente una nueva era para él. Y no sabe lo que va a hacer sin el tenis. Nosotros tampoco, ¿qué vamos a hacer sin Roger en el tenis? Pero bueno, será cuestión de ir descubriéndolo y disfrutando de lo que tengamos, como siempre hacemos, encontrando motivos para estar arriba. Después, Rafa Nadal, que en un momento muy delicado de su vida viaja, viaja para estar, porque ahora se volvió para estar con Cisca, todo el tema de su hijo. El respeto y la admiración hacia Roger. Yo no podía no estar, dijo Rafa. Y dejó todo para estar ahí al lado de Superman, al lado de su compañero. Son dos leyendas ellos, pero la tristeza y lo involucrado que estaba Rafa en el partido y en ese momento por el amor y el respeto que le tiene a Federer. Y también, un poco porque está viendo su futuro próximo, Rafa, en Roger. Entonces, lo atraviesa literalmente por el corazón. Después, Djokovic. Djokovic, un tipo que muchos siempre critican respecto a su relación con Roger y con Rafa, pero encontró un lugar ahí atrás, se mantuvo apoyando, tirando las mejores vibras, aún sin ser el protagonista. Eso habla de la grandeza que tiene Novak. Y yo lo quería destacar, porque se hizo un costado de que ellos dos sean los protagonistas y desde atrás trataba de orquestar, de que Roger se sienta bien. Eso sale naturalmente. Por eso la gente critica a Djokovic. No estoy para nada de acuerdo con ello. La pregunta final, ¿qué pasa con el tenis? El tenis no murió ayer, por suerte. Yo estuve preocupado hace un par de años porque pasé cuando el Big Street se fuera o dejara de jugar, que iba a desaparecer el tenis y hoy estamos con Azcaraz, con Siner, con Busetti, con Danet Chen, con Brooksby, con Maez, con Fran Cerúndolo, con Juanma, con los chicos que se vienen de Argentina, en la Armada Italiana, la Andaluce. Vamos a tener un montón de historias para contar y el tenis a nivel caballero para mí está vivo. Está vivo. No va a ser un poco con el Big Street, pero para mí está cosa de buena salud. Así que el tenis ayer no murió. Por último, quería impedirme con el texto que ya le leí, pero se lo voy a volver a leer porque creo que resume un poco este momento para todos. El arranque de este texto lo saqué de un cuento de Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar, que él habla de Diego Maradona y que dice que el tiempo debería haberse detenido en México 86 cuando Maradona sale campeón para que después no suceda todo lo que sucedió. Para empezar, debo decirles que la culpa de todo la tiene el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir sin hacer excepciones ni conceder permisos. El tiempo que se las arregla para arruinar esos momentos que deberían repetirse una y otra vez hasta el infinito. El tiempo ese enorme enemigo que todo lo puede pero a quien al menos hemos llevado al tigre. ¿Podríamos haber pedido más? No me pidan que me alegre por lo sucedido al menos hoy no puedo. Estamos camino al velatorio de Superman ni los fans de Rafa ni los de Nole quieren que suceda. Ellos también hoy nos miran de reojo. De lo poco bueno el hecho de ver una foto con los cuatro fantásticos sonrientes jóvenes pero golpeados golpeados por la era más voraz jamás vista en esta disciplina. Como carátula de una etapa que hoy se cierra oficialmente. No hay gran slams semanas como número uno ni cantidad de masters mil que puedan igualar la voz del pueblo. Los verdaderos líderes no se heredan los héroes verdaderos se sienten. El sentimiento se ha alzado durante 19 años. Cuando hay amor las explicaciones sobran. no habrá nadie igual que Roger Federer el hijo predilecto el rey del pueblo quien a pesar de haber caído en la batalla con el tiempo vivirá en el corazón del tenis para siempre. de haber. ¡Gracias por ver el video! Gracias.